¡Hay que subir por ellos! ¡Vamos a subir por ellos! ¡Hay que subir por ellos! ¡Vamos a la pared! ¡Rocas a la verga! ¡Aquí güey! ¡Cero sin visa! ¡Internacionales! ¡Cero sin visa! ¡Aquí no estamos! ¡Aquí no estamos! ¡Arriba las chivas! ¡Arriba las chivas! ¡Solo, chelo! ¡En el público! ¡Venga la máxima! ¡Aquí no tenemos la inversión! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no estamos ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Unidos, unidos, unidos, unidos! ¡El pueblo unidos jamás será vencido! ¡Unidos, unidos, 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 unidos! Para poder trabajar con ellos, sin embargo, las personas que están ahí tratan a los migrantes hasta con desprecio de una manera. Se les trataba, ni siquiera nos querían dejar entrar. Después de las 10 de la noche, la verdad es que eso es una cárcel y es una burla. Quieren utilizar las mismas tácticas que utilizaron en Chiapas para cuando tenían estos albergues. Entonces, el albergue, si no permite a las organizaciones no gubernamentales a estar con los migrantes, definitivamente la mayoría de los migrantes no van a estar ahí. Quieren volver en un infierno a ese lugar para que los migrantes desistan de su trabajo, pero también para crear desinformación. Entonces, como no permiten a las organizaciones no gubernamentales entrar en todos los lugares donde hemos pasado, se nos deja entrar con un gafete. Más sin embargo, aquí la táctica es encerrar a los migrantes, tenerlos y hacerlos a su manera y así de esa manera crear más desconfianza. Vamos, vamos a reunir acá. Compañeros, tenemos una reunión acá, por favor. Escúchenlos, ya está. Ignórenlos, ignórenlos. Ahorita ya vinieron del albergue. Se está tomando la decisión respecto al albergue de poder oprimir a los migrantes. Y por esa razón, como esto es opresión, preferimos estar en la calle en el frío que estar en una cárcel. No vamos a estar en una cárcel donde la gente que por años hemos ayudado y los migrantes sean libres, como en los otros lugares, de ir y salir, sean restringidos. No tomaremos el lugar y los demás que están tampoco probablemente lo vayan a tomar. Porque la mayoría de ellos han venido acompañados por muchas de organizaciones internacionales. Irineo, ¿cuál albergue fue? ¿El de la zona norte? El de la zona norte, definitivamente. ¿El de la zona norte? ¿Eh? ¿El de la unidad deportiva? El de la unidad deportiva. Tienen una manera, las personas que ven ahí necesitan un poco de sensibilización. Segundo, si los datos están, ¿quién nos asegura que estos datos no están siendo entregados a los Estados Unidos para la gente que está aquí? Porque la manera que nos trató, hasta con desprecio, incluyendo a mi persona y sin respeto, no se puede negociar con algo que realmente no quieren. Lo único que se les pedía es que las organizaciones... ¿De qué manera te faltaron el respeto? A ver, lo primero, cuando tratamos de entrar, o sea, como si fuera acá cinco personas, pedimos como condición, solamente una condición, que entráramos a ver el lugar y nos íbamos a salir. No, tú no entras, tú no, no, no. Como si fuéramos criminales, te lo hacen sentir como si fueras criminal. Y definitivamente eso no es una manera de tratar a los migrantes. Irineo, ¿qué decisión tomarán? No nos vamos a ir y le vamos a decir a los otros tampoco que se salga. Va a pasar lo mismo que en Chiapas. Si no buscan la manera de tratar a las personas con respeto y con dignidad, no vamos a aceptar un lugar así. Irineo, entonces todo el contingente se va a reunir en este punto. Nosotros vamos a convocar a toda la gente que ha estado a que busquemos un lugar donde podamos estar, donde el gobierno no te quiera tratar como si fuera una cárcel. Y también que donde las organizaciones que por años hemos venido trabajando y abogando, podamos seguir trabajando con ellos. No se les pidió más que una sola cosa, que las organizaciones que estamos trabajando, podamos seguir trabajando con ellos. Porque después de todo el gobierno, si hubiera tenido una solución, ya lo hubiera hecho. Y no la ha tenido. Las organizaciones hemos buscado de auxiliarlos y la sociedad civil y queremos seguir haciéndolo. Pero sin la intervención del gobierno para poder querer encarcelarlos a todos. No vamos a permitir... Pero están conscientes de los riesgos que también implica quedarse aquí. Los riesgos se tomaron desde que cruzamos la frontera. No es un riesgo el desee. Y definitivamente playas no es el lugar donde cabemos todos. Y no nos vamos a quedar en playas. Vamos a buscar un lugar y a lo mejor hay diálogos. Se puede haber diálogos donde la sociedad civil pueda participar y también donde les aseguren de que los datos... Donald Trump está buscando la manera de utilizar los datos biométricos para hacer un decreto donde los trata como terroristas. Y el Estado está muy dispuesto a dar esos datos. Entonces, definitivamente tiene que haber un respeto a la privacidad. Irino, tú que vienes desde Chiapas, han llegado alrededor de 700, 800 personas ya de la caravana. ¿Cuántas más llegarán a Tijuana? No sabemos. O sea, probablemente dicen, hablan de 2 mil más, 3 mil. Yo no sé, van a llegar muchas. Pero no es nada comparado con los millones que hay en Tijuana. Una pregunta nada más. De lograr cruzar a los Estados Unidos, ¿ustedes creen que de la forma que exigen aquí van a poder exigir allá? A ver. Porque allá no les van a dar opción. Nadie, o sea, se está hablando con Canadá que ofrece visas, o que están queriendo. Se está hablando con Canadá que ofrece visas. Estamos buscando anteriormente... Escuche pues, ¿quiere la respuesta o quiere seguir hablando? Primero quiero que me digan, de cruzar a Estados Unidos, así, sin tanto rodeo, ¿cree usted que va a poder exigir como exige aquí? ¿Quién dijo? A ver, ¿quiere que le conteste o no? Se están buscando soluciones. Si lo que usted quiere, contéstese a usted mismo. Porque yo no puedo contestar a una cuando la persona no escucha. Yo le estoy diciendo, si le interesa, como a nosotros, encontrar soluciones, entonces busquemos otros países que puedan darle asilo. Porque esto es una crisis humanitaria. Y se debe de tratar como tal. Lo cual, ni estamos pidiendo, ni estamos convocando a que la gente busque de cruzarse a los Estados Unidos. Pero sí buscamos que Canadá lo reciba a otros lugares. Incluso algunos en México, en diferentes partes. Señor, nosotros exigimos en los Estados Unidos, también existimos nuestros derechos. Claro que los exigimos. Y claro, yo mismo he estado en marchas multitudinarias. Claro que vamos a exigir. Yo pienso que esto sucede aquí porque aquí hay gobernabilidad. Eso es su opinión. Pero en un país donde hay gobernabilidad no sucedería lo que está sucediendo aquí. Eso es su opinión. No, es su opinión. Eso es su opinión porque lo que necesitamos es soluciones, no confrontaciones. No, no, es que nadie está diciendo confrontarlos. Yo ni siquiera estoy en contra de ustedes. Solo les estoy diciendo una verdad. Pero lo que sucede aquí es porque hay gobernabilidad. En un país donde hay gobierno, no pasa eso. Donde Tijuana es la más violenta, una de las ciudades más violentas del país, donde tienes un montón de narcos, ¿por qué no los vas a sacar de allá de la zona norte? Ah, ¿verdad? No es lo mismo que venir a atacar a personas que vienen con niños, que no vienen armadas, que vienen huyendo de la violencia. Y así hasta tal vez grandote va haciendo bullying a las personas que estamos tratando de buscar soluciones.